Una introducción nada más para conversar con este tremendo actor. Oye, Pancho, hay una cuestión que no me encaja de lo que estábamos viendo ahí recién. ¿Qué no te encaja? No me encaja, Pancho, eso del beso a los 21 años. Sí. No lo sé. Pero, ¿es de verdad el primer beso a los 21 años? Sí, de verdad. ¿Y por qué te demoraste tanto? Yo, bueno, ya he hablado mucho esto, pero tiene que ver con la... Yo era y soy un hueón más o menos tímido en la vida. Y yo creo que no tenía las herramientas para desenvolverme en lo que era el plano social. Por ende, en el plano afectivo, yo era muy torpe. Entonces, no me iba bien, no le daba muchas oportunidades, me vivía un mundo solito. Y el tema de las mujeres me era muy difícil. ¿Pero era inseguro o era que era un tema que no estaba ni ahí dentro de tu agenda? No, no, yo creo que era inseguro. Es como, no sé, también de ejemplo... Yo, bueno, uno siempre recuerda la infancia como dolorosa, como esa cara de velar y que dijeron que no. Yo tengo ese recuerdo. Ah, ya. Que me decían que no. Entonces, un par de veces me dijeron que no, no me meto más en este cacho. No, pa' qué, qué lata, qué fome. Entonces había esa inseguridad. Yo no... Bueno, de ahí también se habla como del sex symbol y todas las cosas. Yo nunca fui a un sex symbol, yo no era como el bacán, el mino de ninguna parte. Claro, no me siento más feo, pero no tenía eso tampoco. Entonces, creo que en la etapa difícil de la adolescencia, si uno no tiene herramienta de sentirse un tipo como guapo, claro, no te va bien. Y eso, bueno, yo igual, como te digo, uno arma un mundillo y yo no tengo la sensación de una tortura de infancia, mucho menos. Si no, de haber armado una vida muy familiar, hermanos muchos, somos seis, con la madre y el padre dando vueltas. Entonces había que hacer. Pero socialmente hablando, nunca fue bueno y no lo sigo siendo. No soy un tipo que ande metido en las fiestas, no me gusta, me gusta mi casa. Básicamente mi casa. Pacho, tú siempre has sido un tipo tranquilo y el hecho de que te guste la casa, que te guste los lugares más reducidos, con poca gente, los justos y necesarios, no tiene nada de malo. No, no, no. Es un tipo de personalidad. Pero cuando dices la inseguridad, hoy día a tus 48 años ya echáis la máquina para atrás y te acordás de los 12, 14, 16. ¿De dónde venía esa inseguridad? ¿Qué le atribuyes tú hoy? Yo creo que a uno le toca, no sé. Bueno, tiene que ver con el físico, también ha hablado 8.326 veces el tema de las orejas. Yo creo que cada uno tiene una personalidad que si te tocan ciertas cosas te va a ir como enquilosando en ciertas protecciones. Pero es una característica, no es un defecto. Yo alguna vez hablaba con mi hijo menor, que tiene 18 años, que también el Vicente es un tipo extremadamente introvertido. Y alguna vez escribí una cosa en el colegio que hablaba de la defensa de la introversión. No como un defecto, sino como una característica. O sea, no es necesario querer siempre estar en la fiesta. A veces tú prefieres estar en tu casa tocando guitarra, leyendo un libro o viendo una película. No es malo, no es fome, no es tonto, no está fuera de la norma. Entonces yo creo que tener que ver con eso. Y esa inseguridad es que también, yo creo que los tiempos han instalado que permitir al introvertido, al tímido, al tipo más bien para adentro, tener su espacio y respetárselo. Quizás eso me faltó. Entonces, claro, uno lo junta con el tema del beso. Claro, no tenía las herramientas como para abordar. Yo veía a mis amigos que no solamente daban besos, sino que un poquito más allá, muy temprano. O sea, bueno, como ahora también, si alguien tiene relaciones sexuales a los 15 años, no es una cosa que alguien diga, oye, qué raro. Pero yo estaba tremendamente lejos. Claro, y eso, la inseguridad, seré valorado, lo haré bien. Todos los terrores o miles, 800 millones de preguntas que tiene uno como joven o como hombre en el tema sexual, que, bueno, cambian, varían, pero es un temazo. Entonces...